Buen hermano debo hablarte que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar Buen hermano no te asombres yo te vi la noche aquella me chamullabas con ella muy bajito no se que porque yo la quiero mucho vos sabes como la quiero que no se como recito a la horrible tentación de ahogarla entre mis brazos de partirte a vos el pecho pero no vos sos derecho tan derecho como yo cumplí con tu deber que es triste muy triste pelear entre hermanos un mismo querer llévatelo todo mi ficha mi vento pero a ella dejarla porque es mi mujer si te echaban tus ojos tu voz que te emocionaba si comprendo claramente que vos mucho la querés mas te ruego que seas hombre que luches con entereza y respetes con nobleza la amistad que te brindé yo que siempre te he confiado todo cuanto había en mi vida los secretos más sagrados que un hombre puede confiar tú también me has confiado todo tu triste pasado si nunca te he traicionado no me debes traicionar cumplí con tu deber que es triste muy triste pelear entre hermanos un mismo querer llévatelo todo mi ficha mi vento pero a ella dejarla porque es mi mujer ya sí no